No se ven las manos arriba, a ver, así, 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 alegría a todos, sí, señoras. Música Aunque tú me lo digas, yo sé que vas a volver. Con tu largo silencio me lo andas haciendo saber. Aunque digas adiós en el fondo del alma, lo siento. Cada lluvia, desde lejos al viento, me llega tu voz. Por que me alegra, tú no el perdió la emoción. El corazón dañe sacando la hoja y la flor Que va a dejar la tuya de hacerme entender sin palabras Cuando entregas el alma también cuando dices adiós Ya no escucho tu voz pero sé lo que calla en tus labios Tu maldito se han hecho las vueltas a mi arreglenor Y esta en el viento mi amor se ha vuelto para tu amor Que en el mismo modo que me tocó me dijo Dios Que diariamente le diste muerte a mi corazón ¿Por qué mentira que no te fuiste con otro amor? Ahí, ahí, a ver, amor, así, eso es La mano, la mano, la mano Aunque no me lo diga ya sé que no vas a volver Con tu largo silencio me lo andas haciendo saber Aunque digas adiós en el fondo de los humanos cien Como lluvia le lejos al viento me llega tu voz Que manera la tuya de hacerme despertar la ilusión El rector de los dueños es escándalo de la flor Que manera la tuya de hacerme entender sin palabras Cuando entregas el alma también cuando dices adiós Ya no escucho tu voz pero sé lo que calla en tus labios Tu maldito silencio da vueltas a mi alrededor Y ustedes ahí con ese ritmo Se calla la guitarra y yo hago bombo y ustedes las manos A ver Viento en el viento mi amor se muerto para tomar De mi mamá lo que me dio todo me dijo Dios Que llanamente le dice muerte a mi corazón ¿Por qué mentira que no te fuiste con otro amor? Y siempre en el viento mi amor se muestra para tomar Seré mi mamá lo que me dijo, me dijo Dios Y no te espero, yo ya no pienso verte volver Porque a mi viento mi amor nacieron Para correr Aplausos